La nueva Cineteca Nacional Chapultepec se ubicará en la cuarta sección del bosque con una intervención de 5.1 hectáreas y se conformará de ocho salas de cines, dos de ellas chicas con un cupo de 100 butacas, cuatro medianas con espacio para 200 individuos y dos grandes de 400 asientos cada una y una sala de exposiciones temporales con capacidad de 100 a 400 personas, por lo que tendrá una capacidad total para 1.800 personas. También contará con una taquilla, ludoteca, foros al aire libre, zonas para caminar, cafetería, talleres de arte, sala de usos múltiples, estacionamiento, dos terrazas y dos restaurantes. En el bosque Cláusel se están habilitando caminos de concreto polimérico conformado de residuos de la construcción y botellas PET para retener el agua de lluvia con la finalidad de conservar la humedad y evitar la erosión del suelo. También se trabajó en los andadores, palapas, instalación de luminarias y mejoramiento de áreas verdes. La rehabilitación de la Sala de Arte Público Siqueiros inició desde el 2021. La rehabilitación consiste en la conservación de la bóveda, revisar el equipo de aire, filtros, niveles de temperatura, humedad e iluminación, así como realizar trabajos en los sistemas contra incendio, mejorar la seguridad con cámaras de video, también el control biométrico y las puertas de acceso semiherméticas. Se continúa trabajando en la calzada Molino del Rey, con la rehabilitación y construcción de andadores, además de los accesos para facilitar las conexiones entre las secciones del bosque de Chapultepec. Chapultepec Esta semana en el bosque de Chapultepec se está realizando el festival del bosque llamado Insecta, el cual busca celebrar y rendir homenaje a los seres más abundantes de la tierra. El evento es entrada libre y se lleva a cabo en la primera y segunda sección del bosque de Chapultepec, en donde hay tres exposiciones, 15 conferencias, 30 talleres, 13 funciones de teatro, 3 óperas y 9 conciertos inspirados en la vida de los insectos, además de una pasarela de danza de insectos, esculturas, lecturas dramatizadas y pícnics literarios, entre otras actividades que se están realizando desde el 14 al 17 de abril. ¡Suscríbete al canal! El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Fundación Coppel, el Bosque de Chapultepec y el Fideicomiso Pro Bosque, se enorgullecen en presentar Insecta, Festival del Bosque 2022, que se llevará a cabo del 14 al 17 de abril de 2022 en ocho sedes del Bosque de Chapultepec. Insecta es una celebración a la diversidad y complejidad de los seres más abundantes de la Tierra. Podrás vivir una experiencia increíble. Micro Sculpture, exposición fotográfica de 37 piezas de gran formato, captadas por el artista británico Levin Dees. El Lago de las Típulas, instalación escultórica del artista oaxaqueño Amador Montes, que consta de ocho esculturas, 11 insectos monumentales de 3 metros de altura en una reproducción en tamaño y proporción apegada a la estructura de los insectos. Webinar con la participación de artistas, científicos y personalidades. Además, tenemos un programa fantástico. Conferencias, talleres, lecturas dramatizadas, óperas, funciones de pasarela, obras de teatro, picnic literario, conciertos. Te esperamos del 14 al 17 de abril en Insecta, Festival del Bosque 2022. Prepárate, porque el mundo de los insectos te sorprenderá. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.